Una semana de acampe ya tienen los tareferos de Oberá aquí en la ciudad de Posadas. Llegaron con sus carpas, se instalaron sobre la calle Junín frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación esperando respuestas para sus reclamos que todos los años es el mismo. Mejoras para ellos, trabajo, herramientas, sobre todo para este periodo de interzafra donde ellos no pueden trabajar. Vinimos a charlar para ver cómo sigue la situación y esto nos decían. Esto continúa de la misma manera desde el domingo, hasta ahora sin ninguna novedad, sin que venga Sacaría a atendernos alguien del Ministerio y nosotros seguimos firme acá, un acampe por tiempo indeterminado. Comentanos por favor, ¿de dónde son? Nosotros somos de Oberá, hay gente de otras localidades también, como Campoviera y algunos de 2 de mayo. ¿Cuántos llegaron acá a Posadas? El domingo a las 10 de la noche. ¿Y desde ese día están aquí? Sí, sí, justamente. ¿Acamparon y ya no se fueron? No, 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 desde el día domingo estamos acampando acá y nuestro reclamo es a la Nación, por eso mismo no cortamos las calles ni nada, porque el problema no es con provincia, sino que con Nación. ¿Ustedes pudieron entregar un petitorio o algo? No, 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 hasta ahora no se pudo entregar nada, porque no se presentó nadie al Ministerio. ¿Hay muchas familias acá de tres perros? Hay 90 familias y 30 chicos. ¿Y cómo hacen con ellos? Que seguramente son los que sufren más, ¿no?, esta situación. Sí, tal cual, lo que más están sufriendo son los chicos pequeños, hay chicos recién nacidos, hay mujeres embarazadas, son los más afectados porque no tenemos comida, no hay nada, y tampoco nos acerca a nadie a ver qué está pasando, ni el defensor del pueblo de Posadas, ni el intendente de Posadas, porque yo creo que el defensor del pueblo está para eso y el intendente, está bien que no somos de acá, pero el intendente de Posadas tendría que acercarse a ver qué está pasando. ¿Han recibido quejas ustedes por parte de los vecinos, por el tema de la circulación aquí en la zona? Sí, sí, tal cual, como siempre, ahí la gente son, como bien dicho, son hipócritas, en pocas palabras, voy a ser bien de frente, porque la gente critica, pero la gente tampoco se anima a arrimarse, a preguntar qué estamos haciendo, no, lo único que saben hacer es criticar. Y ahí escuchábamos el reclamo de los tareferos, y mucha gente critica su acampe justamente aquí en la ciudad de Posadas, complicando al resto de los vecinos, pero ¿cómo es realmente la vida del tarefero que los lleva a venir aquí a la ciudad de Posadas e instalarse en una carpa, instalarse en una calle para ser escuchados? ¿Cómo es la vida realmente del tarefero que los lleva a estar acá hoy reclamando lo que están pidiendo? La vida del tarefero hoy por hoy y lo que nos lleva acá es que nos quedamos sin trabajo, nos lleva el hambre que día a día están pasando, la familia tarefera, que después de cuatro meses se quedan sin trabajo, ocho meses, eso es lo que nos lleva a venir a cortar las avenidas y todo lo que dicen la gente, que critican, pero realmente la gente no sabe. Yo creo que primero la gente se tendría, o irse a un yerbal, la gente que realmente toma mate y tereré, y bueno, ahí que venga a decirme si cortamos la calle porque nos gusta, o sea política, o sea organizaciones, o lo que quieran, ahí recién que critiquen. La vida del tarefero es levantarte a las cuatro de la mañana y a las cinco de la mañana pasa el camión por tu casa, tenés que levantarte a horario para no perder el camión y ahí te devuelven a las nueve de la noche a tu casa. Primero, en un camión, ¿no es que hay colectivos que los llevan a ustedes a la tarefa? No, no, es mentira que haya colectivo. Colectivo hay, sí, pero si el patrón paga, porque desde el gobierno, como por ley el gobierno puso, colectivo es una mentira, hoy por hoy no tenemos colectivo, los tareferos que viajan en colectivo porque los patrones pagan. Bueno, decías, a las cinco los pasan a buscar y ahí cómo es después. A las cinco de la mañana nos pasan a buscar y ahí tenés dos o tres horas de viaje hasta llegar al yerbal y ahí ponele a las nueve de la noche te regresan a tu casa porque entre que a las cinco de la tarde empieces a cargar y todo, hasta que lleve la yerba al secadero, vuelvan a buscarte, ya es de noche, a las nueve de la noche volvés a tu casa. ¿Por cuánto hacen todo este trabajo? No por cuánto tiempo, sino por cuánta plata. ¿Cuánto les pagan a ustedes por esto? El mil kilos de yerba, el que mucho está pagando es mil cuatrocientos, pero son muy pocos los que están pagando y no hay tareferos que haga mil kilos por día. ¿Cuánto logran hacer más o menos? Un trescientos, cuatrocientos kilos, sacate un balance, te da un quinientos pesos por lo mucho y ahí con esa plata tenés que desayunar, almorzar y cenar. Por trescientos pesos o cuatrocientos pesos por día. ¿Cómo hacen después con el gasto de la casa, los chicos en las escuelas? Hay que economizar, ponerle si va al marido o de la familia al trabajo, ya lleva la comida que cena por la noche, el resto de la comida lleva al yerbal. Y ahí nosotros, ponerle las que se quedan en las casas, tratan de cocinar lo que tengan, a veces cocinan, a veces no cocinan, y por la noche te hay que sacar fiado, prácticamente el tarefero vive del fiado hoy por hoy porque con lo que ganas se está muriendo de hambre. ¿En tu caso viniste acá con tu familia también? Sí, sí, vine con mi familia acá. ¿Cuántos chicos tenés? Tres. ¿Tres? ¿Y viniste con? Dos acá, dos y mi marido. ¿Y ellos también ya desde muy chiquito empiezan con la vida de la tarefa? Sí, sí, tal cual, porque cuando yo estaba embarazada ya me iba a tarefear, así mismo me fui a tarefear, vine y... ¿Con tu bebé en la panza o estabas en la tarefa? Con mi bebé en la panza estuve tarefiando, tarefié, yo creo que los que me conocen saben que es la verdad y pueden llamar a los patrones que quieran, si quieren les doy nombre, no hay problema, y hasta el día de hoy seguimos tarefiando. En esta carpa duermen de noche todos los niños, ¿no? Sí, sí, tal cual, ahí duerme una familia, creo que cinco o seis niños pequeños, pero de igual manera creo que las madres ya están acostumbradas porque siempre en el yerbal duermen así, llueva, no llueva, haga frío, haga calor de la forma que duermen, y eso ningún político, ningún gobierno nunca vio. Son carpas improvisadas, digo, un pedazo de toldo, vemos algunos palets ahí abajo. Sí, sí, tal cual, están durmiendo sobre madera las madres y los chicos y arriba de cartón, es lo que juntaron del basurero, cartón. ¿Esas frazadas ya las tenían, las trajeron, les donaron? No, 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 esas frazadas algunas trajeron, algunos se acercaron y les donaron, sí. Vemos chiquitos, muy chiquitos, ¿acá recién un bebé de siete meses, por ejemplo? Sí, sí, tal cual, hay un nenito que, creo que el de siete meses, ¿no? Él estaba enfermo, se le tuvo que llevar al hospital, porque incluso se le pidió a la policía que estaba haciendo guardia acá que llame la ambulancia y dijo que ellos no estaban para eso. Y se le dijo que llame, que si le podían llevar en el auto a la policía, y dijo que no, que eso, el coche de ellos no es para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!